bienvenido chicos que tal están espero que estén muy bien que la estén pasando de lo mejor yo soy Fabio 7 y en esta ocasión estamos de vuelta en el canal chicos en esta ocasión voy a estar simulando el clásico Real Madrid vs Barcelona así que pues bueno aquí en el FIFA 22 vamos a ver cómo se da y pues bueno chicos ahí pueden ver la tabla totalmente real como está la tabla de la liga actualmente y pues bueno vamos a simular este gran partido y bueno gente pronósticos para el partido mañana no olviden dejármelo en los comentarios yo le voy al Real Madrid así que pues bueno esa es mi formación teniendo muy en cuenta chicos la lesión de Karim Benzema y y esto Fernan Mendy así que pues bueno realmente no sé qué formación va a utilizar Ancelotti para el día de mañana pero más o menos yo creo que va a ser esa que ustedes sacaron de ver en pantalla y en el Barcelona pues hay que ver no Dani Alves, Aguameyang, Memphis, Ousmane Dembélé, Adam Matadori puede ser ahí está la formación del Barcelona y bueno chicos vamos a darle y bueno gente vamos a ver qué tal sale este partido chicos a ver qué podemos hacer a ver qué podemos hacer a ver qué podemos hacer vamos Jovic Kroos que golazo y ahí tenemos el primero chicos qué buena jugada Kroos ahí definiendo y ahí tenemos el 1-0 puede que esta formación sea la que emplee mañana Ancelotti para el clásico ya que Benzema no va a jugar Fernan Mendy creo que Rodrigo también está lesionado y por eso es que Ancelotti debería usar rotación más frecuente en la plantilla para así evitar de que los jugadores se lesionen fácilmente porque es que es en serio nunca cambian los mismos de la plantilla en todos los equipos en todos los partidos así sea Banking De Jong adelantado no está está en posición bueno vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos a Poole ahí atención con Memphis que llegamos a Memphis uff pasamos de largo qué buena gran se fue ese pase estuvo muy malo la verdad de lo fuera sabido colocar era gol seguro de Vinicius qué buena Carvajal y bueno chicos puede que Asensio juegue mañana pero la verdad siento que debería pero lo más probable es que sí gol uff qué brazo uy el defensa del Barcelona con la cabeza Casemiro uff ahí está la verdad no creo que Asensio esté por encima de Bale chicos por eso Ancelotti debería poner más continuidad a Bale ahí en el partido nomás acuérdense de la temporada on que hizo en el Tottenham no entiendo por qué llega el Madrid y como que se lesiona o no lo quieren sabiendo que es un jugador que es muy bueno uy aquí estoy una baldosa chicos vamos a salir la cancha qué buena crack llega Vinny Vinny centro ahí está uy de nuevo el arquero seguimos seguimos está el de locos este partido gente tú tranquilo que aquí no ha pasado nada señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario qué buena bro ahí el maestro el maestro no encuentra con quién tocar ay qué buena crack pasa Jovic sigue pasando Jovic puede ser la Jovic qué golazo de Jovic lo que ha hecho Jovic por favor denle más minutos a Luka Jovic es que ustedes nomás se acuerdan se se acuerdan un poco de la clase de jugador que era Jovic en el Frankfurt antes de que lo compara el Madrid por eso el Madrid lo compró y obviamente al no estar dándole minutos no va a mostrar su juego máximo no al no estar confiando en él y pues qué hace un jugador que no confía tanto en él y le dan digamos un partido él como que se frustra de tratar de hacer las cosas bien 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 para así poder esto ganarse la confianza del técnico y obviamente al pensar tanto en eso pues yo creo que no le sale en tanto la efectividad en un partido no de preocuparse tanto en que cuando le dan la confianza titular poder hacer goles o algo así por eso tal vez no no juega así como liberado no cambio en el Frankfurt que hacía le daban titularidad siempre él tenía la confianza de que pues cualquier cosa que tal vez errada o algo así iba a seguir jugando pero bueno chicos qué buena 2 a 1 ahorita ahorita pienso meter a Bailey a Camavinga vamos a hacer vamos a emplear cambios rápidamente quiero darle minutos a a Bale y quiero darle minutos a Camavinga no qué estoy haciendo y bueno vamos a irnos así a ver qué tal si podemos lograr tener más peligro la maneja de Young y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque me la pide a Vinny le he quedado a Vinny uff no me ha salido la jugada parecía un ataque claro me estaba fuera del lugar ah no el ataque lo habilitó aquí yo Sonny en Belé qué responsable este muchacho como entró y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área era muy ocasión de la muerte llega qué buena lava y no se han hecho todavía los cambios por favor qué está pasando qué buena Jovic qué buena Jovic qué buena Jovic chicos tiene muy buen regate este chaval aquí en el FIFA ay 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 Ferran ay 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 Ferran ay 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 lo que ha sacado Courtois chicos lo que ha sacado Courtois lo que le ha sacado a Meillan es de no creer el técnico busca cambiar para mejorar ahí sabe y mete a a Gaby creo o a Nico algunos de los dos no tienen su cara hecha uy Courtois está volando chicos Courtois está volando por favor sale salimos contraataque contraataque vamos Vinny uy lo que ha sacado Gaby chicos qué control de este chaval el tiempo agregado para el central un minuto más ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona ay 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 aquí va a mandar el arquero Zay de una vez bueno al parecer no es increíble lo que acaba de parar tsunami de oportunidades en el área mira como pone el cuerpo para defender el balón Franky más contenido yo me despido que la pasen muy bien y nos vemos hasta la próxima chao chao ahí está Ancelotti celebrando que prácticamente es ganador de la liga bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria y marcó la justicia